¿Y ustedes ya saben que van a estudiar? A partir de hoy sus vidas van a cambiar por completo y deben escoger con mucho cuidado la carrera que van a seguir porque de eso dependerá su futuro además de... ¡Cállate! ¡Muy bien! Mira, mira, cambiecita cada quien sabe qué hacer con su vida yo, por ejemplo, voy a descansar unos seis meses y claro, yo veo que hago así yo no sé qué mierda, pero solo pegármelo acaba de rozar ¡Hola, hola! ¿Qué? ¿Qué es el borrachini? ¿Qué te la retaca? ¿Un asunto a qué? ¡Hola! Hola, gordita, ¿cómo estás? Oye, no sabes mi vieja, se hace horrible No, pucha, espero que no se haya molestado Tú sabes que yo soy un caballer Aunque ayer se nos pasó un poquitito la mano, mi amor ¿Un poquito? Un poco más cometílico, ¿verdad? Oye, Andrea, ¿qué fue? No sé, espérate Mi amor, ¿estás bien? Sí, todo bien, ¿por qué? Es que estás un poco raro Nada, la resaca de ayer Acabó el tome, me fui contigo a seguirla y ya pues Eso es extraño Sí No, se casaron Mi amor, tienes que estar feliz porque hoy es nuestro último día de clase No, no voy a pasar Te da razón Discuirme, sí Seguro que estás bien? Todo está bien, serio ¿Pero no todos tienen pareja? Bueno, las parejas no son lo importante Te cuento En mi caso, en mi colegio Que ya lo demorieron y ahora es un arenal Nos dimos fiesta de promoción Así es Bueno, eso no es lo importante Lo importante es que vamos a estar Todos juntos en la familia y nos vamos a divertir Un montón Profe, ¿usted va a ir a la fiesta? ¿Que ella quiere que el profe sea tu pareja? Yo te ría, yo te ría ¿Te gustan mayores? Voy a hacer todo lo posible Para no jalearles Más que fijo, estoy con ustedes ¿Qué es el profe? ¿Qué es esto como Andrea? También tú te pasas de pendejo, pues Quieres que te entreguen la flor de su pureza En pleno salón de clases Puta, qué estúpido eres Bueno, querías sorprenderla, ¿no? Sí, pues, pero la sorprendiste demasiado Ahora va a ser bien difícil Que se amisen Y peor aún, que vayan juntos a la fiesta de promoción Que es en algunos días Felipe, amézate con Andrea, brother Mira, ¿es eso? ¿O vas a...? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú me has arrestado a mí? ¿Cuántas veces tú me tienes, mi Tessy? No, escúchame No me toques No, pero ya ven, ven Ey, te cagaste Ya, ya, ya No puedo creer que Carmen me haya hecho algo así Carmen, no puedo creer que se arreca el golpe No puedo creer que se arreca el golpe Ser profesor, maestro, pedagogo O como ustedes quieran llamarlo Es una profesión muy difícil y dedicada Porque tenemos la potestad de influir en la mente de los educandos De los muchachos, de los futuros hombres del país Realmente, esta noche es una noche muy especial para mis exalumnos En su fiesta de promoción La han esperado todo el año Han pasado lo que ustedes han visto Cosas de todo tipo Pero queda una gran lección Por encima de todo lo sucedido Somos, y seguiremos siendo, una gran familia Solo espero que con el tiempo, el paso de los años Cada uno entregar su propio camino Nos sigamos manteniendo en contacto Porque estos chicos se hacen querer Gracias ¡Aplausos! 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 Bueno, agradezcan su presencia Nos quedan solamente dos funciones La próxima semana, miércoles 12 Y Fueves 13 Pasen La Voz Bueno, quisiera también que le agradezcan Las personas de producción Ellos son Gustavo ¡Aplausos! 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 Buenas noches, estoy con Gabriela, ella es de la obra Fiesta de Promoción. Gabriela, ¿cómo te ha sido tu fiesta de promoción cuando estabas en el colegio? Bueno, en primer lugar, no se ha parecido en nada a la obra Fiesta de Promoción, fue algo de experiencia muy diferente, pero pucha, invitarlos a ustedes a que vengan a disfrutar de esta gran obra Fiesta de Promoción, van a revivir sus épocas en el colegio, es increíble. ¿Eres buena estudiante cuando estabas en el colegio? ¿Cómo? ¿Eras estudiante como así, como la obra? Ah, que sí, me parecía en el colegio a Carmen. Ajá. Pues no, para nada, yo era muy opuesta a Carmen, que era entre las movidas y las monces, en término medio, pero Carmen sí es, digámoslo así, nerd, pero inteligente. Claro, claro, buenas estudiantes, buenas notas. Ahora, la fiesta de ahora, ¿cuál es mejor? ¿La fiesta de ahora o las fiestas actuales? Bueno, la verdad es que yo creo que las fiestas anteriores, las de otros años, al menos la de mi época era, no sé, había un feeling diferente, ahora creo que los chicos más se meten en su celular o se preocupan más por el celo y chatear. Y ahora no, pues, ahora, perdón, antes era distinto, antes, sobre todo la canción que sonó, tuve un problema de difícil solución y todo el mundo hacía algo, y eso era otro feeling. Era una fiesta, verdad, la música, todo, y ahora fiesta lo pronunció, volver a revivir, ¿tú has revivido ahora? Claro, claro, de todas maneras, hay algunos aspectos que sí se reviven, ¿no? Usando con los chicos, el trago, el baile. ¿Los uniformes ahora han cambiado? Los uniformes, sí, ahora han cambiado, ya no existen, los uniformes. ¿Esos uniformes han sido encontrados o hicieron? Porque ya no hay. Los mandaron a hacer, director. Poner uniformes es recordar. Claro, es recordar todas esas situaciones, el salón de clase con el profesor, que uno pensaba que era una tortura, pero en realidad era lo mejor, la mejor época. No, no lo niegue. Ok, muchas gracias. Invita a público y a los seguidores de Triunfo Mágico para que vengan a hacer las profesiones. Listo. Chicos de Triunfo Mágico, los espero la próxima semana, miércoles y jueves, 8 y media, en el Teatro Auditorio Miraflores. No se pueden perder fiesta de promoción en cada 25 soles de la misma boletería del teatro o en Atrápalo.pe. ¡Los esperamos! ¡Hola, dos y tres! ¡Hola, cómo están, chicos! ¡Hola! Cuéntame cómo este fiesta de promoción. Estuvieron celebrando como... ...con que detalle. Esta obra es la fiesta de promoción del quinto de secundaria. Mi personaje es Erika y estoy junto a mi doctor. ¿Qué? Bueno, sí, sí. ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Listo, lo primero! ¡Oye, llévatelo, llévatelo! Bueno, si quieren recordar las épocas del cole, tienen que venir a la música. Al Teatro Auditorio de Miraflores, este 12 y 13 de junio, que son las dos últimas producciones a las 8 y 30. ¿No se los esperan? 8 y 30 de la noche. Hola, ¿verdad? Soy Andrea. Estamos aquí en el Teatro de Miraflores. A ver, fiesta de... ¡Promoción! ¡Te amo! ¿Recorda ustedes, chicos, cómo tuvieron su fiesta de promoción? ¿Y cuál? ¿No tuvieron? Sí, fue ayer, fue ayer, muy bonita. Fue ayer, fue ayer. Fue ayer. ¿De verdad? ¿Tú cómo te recuerdas? No tuvo. No tuvo. ¡Ah! No, 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 fue por mí. No sé qué, Jessica. Ya. La divertida. Y sí, la pasamos súper divertido cada momento que vivimos. No se lo pierdan, nos esperamos este miércoles y jueves en el Teatro Auditorio de Miraflores. ¡Fiesta de todos! ¡Así es! ¡Chau! ¿Ves recordada fiesta de promoción? ¿Cómo has tenido tú? Bueno, es una obra que escribí hace ya varios años, cuatro años, y la hice después de un año, en el 2016. La estoy reponiendo ahora, la mitad del lenguaje es el mismo. Y nada, muy divertido, muy emocionado de hacer sentir al público de que estamos en el colegio y de que estamos en la gesta de promoción nuevamente. ¿Qué recuerdas tienes tú, de tus fiestas? Muchísimas cosas, este, bueno, te soy sincero, en cuarto, quito, secundaria, solamente quería acabar el colegio. No sabía qué estudiar, solamente quería acabar y sentir ese alivio y felicidad en orden. ¿Tus maestros? Te recuerdo muchos profesores con muchísimo cariño, hay profesores con los que mantengo una gran conversación, gran amistad, por lo mejor dicho, y mantenemos todavía comunicación y siempre vienen a las obras de teatro. Estoy eternamente agradecido. ¿Lo sigues viendo a sus profesores? ¿Cómo? ¿Lo ves a tus profesores? Sí, 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 claro, muchos, muchos profesores. ¿Y ahora cómo se te ocurrió la fiesta? ¿Se te dice, uy, voy a volver a hacerlo y recordar los viejos tiempos para ti cómo has sentido ser? Bueno, es muy complicado, ¿no? Porque ya no se trata de hacer la fiesta con nosotros, se trata de hacer una obra de dos actos. Nunca he hecho una obra de dos actos, solamente esta. Y es complicado porque somos dos actores en escena, soy uno de los protagonistas, y dirigir a diez actores al mismo tiempo que tienes que actuar es bastante complicado, pero divertido al mismo tiempo. Bueno, la mayoría son mis amigos, todos son mis amigos, la mayoría ya han trabajado conmigo el 80%, creo, y es un gustador para hacer la obra, ¿no? ¿La fiesta promoción de Ahore y de Antuales, cuál es mejor para ti? Lo que pasa es que no sabría decirte, no voy a una fiesta promoción hace más de diez años. O sea, tuve la mía y fui unas dos o tres más, y ahí quedó. ¿Ha sido tranquilo? ¿A mí me ven? Sí, sí, sí. Te presento a una amiguita también, ¿verdad? Hola, ¿cómo está? Feliz de la escuela. Una gran actriz, un día de Dios. Gracias. Claro, pues es que acaba de entrevistarla también. Por ejemplo, ella es la primera vez que champeamos juntos. Ah, por primera vez. Estuvimos en Después de Casados. La segunda vez. Ah, la segunda vez. Y ahora fiesta de producción. No se confierran, todavía no se hagan dos fusiones. Dos fusiones, ya nada más. Dos fusiones, miércoles, dos y jueves, tres, en la opción de Madojo, Teatro Otero, Quirá, Flores, Largo, 16, 15, 18 y media. Entradas, ¿eh? En Atrápalo y en Joynas, o en la boletería del teatro. ¡Ay, me dice, me dice! Sí, en serio, me dice mucho, está increíble. Ahora tú también vas a tener su fiesta por vocación cuando tengo. Ah, espero que sea tranquilo. No como la hora, ¿no? No, 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 no. Esto no es nada. Los chicos de ahora son peor todavía. Nos vemos, los esperamos. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.